Bueno, pues esta va a ser la primera, ahí me voy a tomar. ¿Qué pasa Rafa? No paras de ganar, eh. Es tremendo, eh. Yo no lo más quería ganar. Sí, ¿no? Dile lo que quieras a la gente. Quiero que tengamos los cinco títulos este año. Eso es el deseo. ¿Cuánto hoy? No, 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 no. No, 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 no.